Inamora a Dios No se puede continuar Y a la magia terminó Y ahora me tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Soy el cielo seco Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Vendrá la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me da ¡Gracias! 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 No sufras más No sufras más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!